Paula Echevarría ya se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones con su hija Daniela. La actriz ha viajado hasta Santipetri para pasar unos días de relax y desconexión con su pequeña. Después de pasar unas semanas de vacaciones con su novio, la protagonista de Los Nuestros ha querido dedicarle un tiempo a la familia. Como ya ocurriera el año pasado, Paula y Daniela han hecho las maletas para disfrutar del mar y del sol en Cádiz. Este segundo año después de su separación de David Bustamante es diferente, pues ha tenido que repartir sus días con su pareja Miguel Torres. Y es que el futbolista y la influencer han estado disfrutando de las cálidas aguas de Marbella, pero también han protagonizado una romántica escapada a Marrakech. Más allá de sus días de relax con su pareja, Aura Paula está disfrutando de lo que más le gusta en el mundo, su pequeña Daniela. Aunque ha tenido que recibir críticas por su última publicación en Instagram, parece que nada va a enturbiar estas vacaciones.